Un burro por tu casa, eso, 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 eso es lo que pasa Vale, bueno, vamos a, vamos a, vamos a hacer esto, ¿vale? Vamos a hacer esto Pero, eh, eh, ¿qué pasa? Nosotros, tú, tú te acuerdas de lo que era un logaritmo? Yo te lo explico Mira, un logaritmo, ¿vale? El logaritmo en base B de A es igual a C Y escúchame porque no te lo voy a volver a repetir porque si no te corto los huevos Esto, lo que significa es cuántas veces tengo que multiplicar B para que me dé el numerito A y C Es esa cantidad de veces, ¿vale o no vale? ¿Ci o no? ¿Vale, pata palo? Sí Muy bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto es lo mismo que A es igual a que AB elevado a C, ¿vale? Esta es la definición de logaritmo, si no te acuerdas, bueno, pues ya te lo he refrescado ¿Bien? Oh yeah, baby Luego teníamos unas propiedades que, bueno, te las demostré en su momento Pero yo te las refresco ¿Vale? En la que teníamos esto que era N Podríamos bajar el exponente del argumento del logaritmo Recuerda que el argumento del logaritmo es lo de dentro del logaritmo Yo siempre le voy a llamar lo de dentro del logaritmo Luego teníamos el logaritmo de en base B de A por, yo que sé, C es igual al logaritmo en base B de A más el logaritmo en base B de C Y luego teníamos pues el logaritmo en base B de A partido C es igual al logaritmo en base B de A menos el logaritmo en base B de C Hay 50.000 propiedades más, ¿vale? Y si yo me pongo a inventarme más, pues habrá más ¿Vale? Muy bien Entonces, ¿qué es lo que pasa? La primera, más fácil, imposible 1024 Bueno, esto... No, 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 escucha, escucha Luego ya copias Luego ya copias Eh, eh, eh Lo digo porque quiero quitar el proyector Porque eso tira un calor que lo flipas Y yo me voy a cocer Entonces, entonces tú ahora piensas, reflexionas sobre la vida, sobre el amor Tengo 1024 Eso se sabe desde primero de primaria ¿Por qué se sabe desde primero de primaria? Porque, tío, todo el mundo, todo el mundo Y si no, pues no has tenido infancia Todo el mundo ha jugado a hacer potencias de 2 en el colegio ¿Vale? Es decir, venga, te toca, pues 2 4 8 16 32 64 128 253 Así, ¿vale? Todo el mundo ha hecho No, tú me lo has hecho No has tenido infancia ¿Vale? Entonces, bueno, pues, pues, pues muy mal Entonces, pues nada, pues dices, vale 1024 Si no sabes a qué 2 elevado está a 1024 ¿Vale? No pasa nada Coges y lo factorizas ¿Vale? Pero bueno 2 elevado a 1, 2 Por 2, 4 8 8 16 32 64 128 256 512 Y 1024 Por lo tanto Esto es lo mismo que logaritmo en base 2 De 2 elevado a 10 ¿Vale? ¿Qué pasa? Aplicando this property date baby Tenemos que esto es 10 por logaritmo en base 2 de 2 Logaritmo en base 2 de 2 sabemos que es 1 ¿Vale? Porque cuando a veces tengo que multiplicar el 2 para que me de 2 Pues una vez, 10 ¿Vale? Esta Cuando no tenemos nada en la base sabemos que es logaritmo en base 10 ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Te has perdido? No ¿Te has hecho daño en la pierna? No en el cerebro, eh Bueno, bueno Bueno, bueno Ya veis el 2 Y eso de que si no se ha pasado en el principio, ¿por qué? ¿Eh? En plan, que si en la base está en botes ¿Esto? Sí Vale, luego cuando hagamos esto, ahora te lo demuestro Te demuestro donde salía esta formulita, ¿vale? ¿Qué? La voy a demostrar No, hombre, hombre Pues si no quieres que te lo demuestre, te digo ¿Por qué es la propiedad? O sea, si quieres que te explique el por qué se puede bajar Te la demuestro ¿Vale? Mira, tenemos esto Esto es logaritmo en base 10 ¿De qué? Pues 0,001 es lo mismo que 1 partido 1000 ¿Bien o no? ¿Estás de acuerdo? Así, muy bien Entonces, pues esto, ¿qué pasa? Aplicamos propiedad logaritmo en base 1 Menos logaritmo en base 10 ¿De qué? De 1000, ¿no? ¿Y 1000 qué es? 1000 es 10 elevado a... Ah Estaba yo ahora pasando un mal rato ¿Cuántas veces tengo que multiplicar el 10 para que me dé 1? 0 veces ¿Vale? Menos ¿Cuántas veces tengo que multiplicar el 10 para que me dé 10 elevado a 3? 3 veces ¿Vale? Bueno, porque aquí podemos, cogemos, aplicamos la propiedad, bajamos el 3 y listo Por lo tanto, esto es menos 3 ¿Vale? ¿No vale? ¿Quién es la propiedad de la gente aquí? Aquí he bajado el 3 Por lo tanto, menos 3 logaritmo en base 10 de 10 ¿De qué es? ¿Eh? ¿Quién es la propiedad de la gente? Aquí está Ah, bueno, para hacerlo de la resta Sí Está Ah ¿Vale? Yes o no yes El baile de la fruta Hay muchas maneras de hacerlo ¿Vale? Por ejemplo, este de aquí Este de aquí, pues podría coger y podría Logaritmo en base 2 de 1 Menos logaritmo en base 2 de 64 ¿64 qué es? Es 2 elevado a 6 Muy bien, 2 elevado a 6 Por lo tanto, esto es logaritmo en base 2 de 1 Menos 6 por logaritmo en base 2 de... ¡Oh, mojito! ¡Fuera! Se ha acabado Logaritmo en base 2 de 2 ¿Vale? ¿Viene o no? Me voy a volver, viejo ¿Dónde te has perdido? ¿Vale? 2 elevado a 6 es 64 ¿Vale? Entonces, esto he aplicado esta propiedad ¿Bien o no? Entonces, triqui, triqui ¿Vale? Vale, entonces una vez que tengo esto Bueno, pues ya sé que el logaritmo en base 2 de 1 es 0 ¿Vale? Esto sabemos que es 1 Por lo tanto, esto sería menos 6 ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Pero qué pasa? Digo, bueno, mira No quiero aplicar esto ¿Por qué? Pues porque no me sale a mí de la punta del rabiolini ¿Vale? Entonces, pues yo digo Mira, escucha Pues logaritmo en base 2 De 1 partido de 64 Es lo mismo que 64 elevado a menos 1 ¿No? Y entonces, pues yo sé que esto es logaritmo ¿Qué? Logaritmo en base 2 de 64 Que 64 es 2 elevado a 6 ¿No? Por lo tanto, es 2 elevado a menos 6 ¿No? Entonces, bueno, yo sé que esto es igual a x ¿No? Hombre, igual a x me refiero Es igual a un número ¿Vale? Entonces, pues aplico la definición de los logaritmos Y esto me queda Pues 2 elevado a menos 6 Es igual a 2 elevado a x ¿No? He pasado la base esta Al otro lado He aplicado esto ¿Vale? El 2, este, ha pasado aquí Entonces, pues ahora x que es igual a menos 6 A ver No podía dar otra cosa También te digo ¿Vale? ¿Se acuerda? ¿De verdad? ¿Qué te gusta? ¿Que ponga la voz así aguda? ¿O que ponga la voz grave? Según el estudio realizado por California Las personas que tienen la voz grave Transmiten mayor seguridad Cosa que yo no estoy de acuerdo Pero bueno Bueno, pues nada Pues vamos a por el último Taritori No, yo no borro nada Tú tranquilo Tú ahora le haces una foto Y ahora ¿Qué? No, madre ¿Qué? ¿Qué? Todo en radio Ay, la madre Me parió Que paciencia Que tengo Que tener Ay, tu madre Que mona Tienes una suerte Que ¿Qué? Bueno Creo que no es eso Eso es enfadar Como todas las madres ¿Tú conoces la parte buena? Como todas las madres También te digo Escucha Si mi madre llega a tener un hijo como tú El mundo muere O sea Porque mi hermano y yo Que somos hiperactivos Entre comillas Y mi madre ve a alguien parado Y lo revienta O sea Yo, por ejemplo Yo no he estado nunca tumbado En el sofá de casa De hecho, yo Puedo contar Puedo contar perfectamente Menos de 100 veces Las veces que yo me he sentado En el sofá de mi casa No, va en serio Va en serio Bueno Eso Vale Eso Bueno Vale Pues esto lo vamos a hacer Así ¿Vale? Mira Esto es igual a X ¿Vale? Entonces aplicamos la propiedad De la propiedad ¿Vale? La definición, perdón Y esto es Raíz de 3 elevado a X ¿No? ¿Sí o no? Definición de logaritmo Logaritmo en base B de A Es igual a C Esto es lo mismo que A es igual a B elevado a C Muy bien Entonces, muy bien Entonces ahora esto es 3 elevado a 1 Dices, claro que sí Ahora esto es 3 elevado a 1 medio Elevado a X Y dices Ole bebé Me cago en todo Esto es sexy Esto es bonito Y yo sí Es muy bonito La verdad Eso es X partido 2 ¿A que sí? Entonces, bueno Pues por inyección Nosotros sabemos que esto es X partido 2 Es igual a 1, ¿no? Entonces X que tiene que valer 2 ¿Vieron o no? ¿Me sigues o no? ¿De verdad o no de verdad? ¿De la buena o de la buena? ¿Seguro o no seguro? Es 3 para que lo lleves ¿Eh? Es 3 Porque lo lleves Ah, no Esto, la razón de por qué puedo quitar estos 3 es Es porque yo lo que realmente hago es aplicar logaritmo en base 3 y logaritmo en base 3 a ambos lados del igual ¿Vale? La gran mayoría de profes dicen que mira, cuando tienes por ejemplo 3 elevado a Paco y 3 elevado a algo, a Q ¿Vale? Igualas esto y tachas esto de aquí Pero a mí eso no me gusta No me gusta porque es como, bueno, no sé Yo prefiero realizar operaciones Que yo por ejemplo sé que el logaritmo en base 3 de 3 elevado a Paquito es lo mismo que Paquito ¿Sabes? Yo prefiero meterle... Pero bueno, que da igual, que eso es a gustos culos ¿Vale o no vale? Sí